Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza, acude al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, me acorrala una jauría de mastines, me acerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, te reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifiquenlo, te mandé el linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, alabaza a Ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. gloria. Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre. Alabanza a ti, oh Cristo, rey de la eterna gloria.